El chaleco parisier El chaquetón de Norteamérica y la montera de España El indio mudo nos daba vueltas alrededor Y se iba al monte, a la cumbre del monte A bautizar a sus hijos El negroteado cantaba en la noche La música de su corazón Solo y desconocido entre las horas Y las piernas El campesino, el creador Se revolvía ciego de indignación Contra la ciudad desdiniosa Contra su criatura Amor 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 Gracias por ver el video